hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás apoyando o apoyas a chito vera dale like a este vídeo mi respeto al ecuatoriano marlon chito vera ha ganado en el round número 4 tras lanzar una patada amigo noticias que fue un impacto muy fuerte espero el momento más esperado para darle esa patada a dominicruz amigos impactado toda la gente la verdad que este es uno de los buenos mejores de este año 22 de los locaux de unos de los mejores la verdad me ha dejado con la boca abierta la tremenda patada gana mi noticia chito vera en el round número 4 que puedo decir una pelea muy buena iba todo aunque iba ganando por un puntaje más chito vera pero dominicruz estaba haciendo bien su trabajo estaba conectando estaba buscando la defensa amigos pero miramos que se dejó llevar mucho por chito ver hacemos que chito verá lo pueden ver así amigos pero cuando conecta conecta de verdad y es un hombre muy peligroso como te digo te puede llegar a sagrar te puede llegar a noquear porque fue amigo noticia de ganar por decisión amigos la verdad que una pelea muy impactante que hasta dominicruz le dio el respeto le dio la mano esté diciéndole mi respeto chito vera es uno de los mejores y aquí amigos que se ha demostrado que marlon chito vera es uno de los campeones de todo el mundo y él es el que representa a latinoamérica y más a ecuador que opinan ustedes sobre esta pelea déjeme saber en acá los comentarios a cual de estos dos oponentes si estabas apoyando a marlon chito vera dale like a este vídeo de sus comentarios que tal vieron esta pelea para mí amigo noticia fue el mejor knockout que he visto en esta ufc horista en este día de hoy porque sabemos que la pelea costelar estuvo también magnífica que los peleadores estuvieron hasta el último hasta el último round bueno amigos esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo